Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Hollow Knight. Bueno, en la parte anterior continuamos adentrándonos en Nido Profundo y bueno, al inicio del todo tuvimos un jefe bastante inquietante que se nos complicó un poquito y que además como que se camufló tomando nuestra apariencia, no sé, una cosa muy rara era ese bicho. Precisamente vamos ahora a mirar su información que me da curiosidad. Y bueno, después de eso pues continuamos avanzando, salvamos de nuevo al todopoderoso Zote y conseguimos el pase del tranvía que bueno, no sé a estas alturas cuánto nos va a servir, quizás lo he conseguido un poco tarde, pero ahí lo tenemos. Así que bueno, nos habíamos quedado en que habíamos conseguido un amuleto y también habíamos salvado otra oruguita cerca de allí. Y pues sí, vamos a tener un ratillo de camino de vuelta, estamos un poco lejos ahora mismo. De todas formas, ahí quería aprovechar ya que tenemos que hacer este camino para mirar una sala que nos habíamos saltado. Pero bueno, lo primero de todo quiero hacer dos cosas. Primero vamos a mirar lo de la información y después quiero probar lo del amuleto este de la tejedora. A ver cómo es. A ver. Eh, sí, esto es. ¿Tenemos algún otro jefe que mirar aparte de... De este último no me acuerdo. A ver. Ah, este no lo he mirado, sí, el bicho dorado. Ah, he esperado que me dijera algo más interesante. Eh, sí, este ya lo habíamos leído. Vale, estos bichos sí son las nuevas versiones que había en los cruces olvidados, ¿no? Sí, hinchado por la infección y a punto de explotar. Sí, deformado a causa de la continua infección. Mmm, carpíes. Excavador gigante cubierto de un caparazón hecho de gruesas placas. Viaja de forma incansable por los túneles de nido profundo. Son monstruosamente fuertes e inmunes a cualquier ataque sobre sus cuerpos fuertemente blindados. Por suerte, si te limitas a no cruzarte en sus caminos, te dejarán tranquilo. Claro, estos bichos, como no los puedes matar, supongo que la única forma de conseguir la información era encontrarte el cadáver ese que vimos hace varios vídeos. Trepacadáveres. Bestia parasitaria que controla el cuerpo de su huésped incluso después de la muerte de este último. Las bestias de estos lugares han encontrado bastantes escondites ingeniosos, pero ninguno tan inteligente como el cuerpo de otra criatura. Si te cruzas con un bicho así, disfruta. Habrás cazado dos criaturas a la vez. Bueno, sí, es una forma de verlo. Mini tejedora. Ágil araña que cruza sus dominios usando finos hilos de tela. Espera pacientemente para atender emboscadas. Devoto acechadora. Adoradores de Gerra, la bestia. Ah, sí, me dijeron que Gerra era mujer igual que... Que... Ay, no me acuerdo cómo se llama. No el que está en Ciudad de Lágrimas, sino la que estaba por donde las medusas. Eh, se protegen con antegarras reforzadas y luego atacan súbitamente a su presa para acabar con ellas. Este, este al que yo estaba buscando. Nosk. Adopta la forma de otras criaturas para atraer presas a su guarida. En la oscuridad más profunda hay bestias con rostros robados de tu memoria que tratan de controlarte manipulando tus sentimientos. Conócete a ti mismo y no te dejes engañar. Sí, básicamente lo que hicimos fue como caer en su trampa. Aunque en realidad estaba bastante oculto. Este lo habíamos leído ya, no me acuerdo. Bueno, lo vuelvo a leer en todo caso. Maulek incubador. Una criatura feroz, aunque extremadamente social. Se vuelve agresiva si no puede relacionarse con los de su propia especie. Escucho a esta bestia gritar a veces mientras merodeo las cavernas. Aunque nunca he posado mis ojos en ella. ¿A quién o qué está llamando? Por lo que yo sé, sus bramidos nunca obtienen respuesta. Ah, vale, el receptáculo tampoco lo habíamos mirado. Cadáver destrozado, reanimado por parásitos infectados. La forma de esta criatura he visto algo similar antes. Más de una vez incluso. Se parece un poco a los insectos de Hallownest, pero no es exactamente igual. ¿De dónde han venido estos pequeños errantes vacíos? Y lo preocupante es lo parecido que son a mí. Vale, si estos ya son los... Los oníricos. A ver, Grimario Novato. Joven y juguetón espíritu de la compañía de Grimm. Como parte del ritual, recoge la llama escarlata en su linterna. Renunciará a la llama cuando sea derrotado. Las sombras sueñan con fuego eterno. Llamas devoran ascuas en su descenso. Uno encenderá la luz del horror. Llama y sirve en la copa del terror. Vale, pues, creo que eso ha sido todo. Vale, ahora antes de irnos, quiero mirar... Era dos muescas, ¿verdad? Vale, pues vamos a quitarnos, yo que sé, lo de las almas un momento. Vamos a poner canción de tejedor. A ver, ¿cómo es esto? ¡Oh, Dios mío! Tengo mini arañitas conmigo. A ver, no... Quiero mirar cómo de resistentes son. Voy a venir aquí un segundo, que había enemigos. Y quiero ver cómo atacan. A ver cómo de útil parece. Aunque, bueno, a este no sé si podrán atacarlo. Bueno, intentan saltar. Algo le hacen, supongo. O parece que... Ah, no, iba a decir que tienen vida limitada, ¿no? Pero o ha aparecido otro, o... A ver, no parece tampoco que les quiten tanta vida, pero puede servir un poco para hacer daño extra. Por ejemplo, estos bichitos con el jefe de ayer, a lo mejor me hubieran podido servir, porque yo muchas veces estaba más huyendo que intentando golpearlo. Bueno, de momento nos lo vamos a quitar. A ver, es curioso cómo algunos amuletos te dan eso, como pequeños compinches que te ayudan. A ver, no me importaría quitarme el de las larvas y tal, pero... Es que este me cuesta mucho quitármelo, es muy útil, la verdad. Y el atrapalmas también ayuda bastante. La brújula, a ver... Sé que en realidad es más para explorar que otra cosa. El problema es que explorar sin ella sí que es un poco jodido. Porque puedes desorientarte. A ver, yo creo que más o menos sabría decir por dónde estoy, pero aún así prefiero no arriesgarme. No quiero empezar a avanzar y estar al rato como... Oh, Dios mío, ¿dónde estoy? Bueno, pues ahora sí nos toca volver hacia abajo. Es más, estoy yendo por donde no debería. Y vamos a ir primero a esa sala que nos habíamos saltado. Bien, ya estamos por aquí. A ver, ¿qué tenemos en esta salita? Muy tranquilo todo. Oh, ¿un guerrero onírico? Me podría haber saltado esto. ¿Hay algo más aparte...? Oh, el camino continúa por la izquierda. O sea que supongo que acabará conectando con la sala en la que nos habíamos quedado en el vídeo anterior, Vale, pues vamos a hacer esto. Venga, ¿por qué no? Vaya, ¿un colega guerrero ahí fuera? Pensé que era el único con valentía y fuerza suficiente para sobrevivir en esa nauseabunda y olvidada mina. Soy Galien, el guerrero más fuerte de Hallownest. He venido a este lugar monstruoso para probar mi fuerza. Imagino que también querrás probar tu poder, ¿no? Sí, tú y yo pertenecemos a una extraña estirpe, al contrario de este pobre diablo que ya ha caído. Me temo que el mundo no es lugar agradable para los débiles. Entonces, luchamos, probamos nuestra fuerza en un combate sin iguales. Se ha llamado débil a sí mismo cuando ha dicho lo de este que ya ha caído. Sí, venga, vamos, vamos allá. Oh, Dios mío. ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Se ha estado a punto de darme. ¡Au! ¡Ah, joder! ¡Qué cabronazo! Ha cambiado de dirección justo en el peor momento. Oh, vale, voy a golpearle a él también. Me hace daño. Oh, Dios mío. ¡Guau! Que aún me muero. ¡Ah! Cuando cambia de dirección me da mucha rabia. ¡Eh! Joder, es que a veces se mueve más, otra se mueve menos y no sé calcular dónde va a caer. Ay, si la mitad de las veces no le golpeo, vamos bien. No sé cómo no me ha dado ahí. Ah, joder, ahí me iba a dar, sí o sí. Ah, no, iba muy bien. Ya la estoy cagando más. Muy bien. Eh. ¡Dios mío, muérete! ¡Ah! Se me estaba haciendo eterno esto. ¡Ah! ¡Increíble! ¡Me han derrotado! Esto es lo que se siente cuando te superan. Aún así, soy fuerte. ¿O no? Cuando veas a nuestro rey, ¿le hablarás de mi valor? Sí, él te envió para ponerme a prueba, ¿verdad? Sabía que no había olvidado al valiente Galien. Eh, no sé, pero creo que tu rey está un poco muerto, me parece. Estoy listo para unirme a vosotros, hermanos, tú y yo. Déjanos abandonar este lugar. Juntos. A ver, la batalla me ha recordado un poco a la de... El defensor del estiércol, porque también iba en plan rebotando, pero esta me ha parecido más complicada. El cuerpo de un guerrero caído. Eh, bueno, supongo que no me sale nada así. Vale. Pues, pues nada, vamos a continuar entonces. Oh, esto es un callejón sin salida, entonces sí me voy a tener que dar la vuelta. Ah, vale, es que simplemente continúa un poco la sala. Vale, me había parecido que era un camino que iba a otra sala. A ver, hay algo interesante por aquí. Eh, en serio, tenía al lado uno de estos de sabia vida. Podía haber venido a por esto y a hacer el jefe, bueno. Un poco tarde, pero ya que estoy me lo llevo. No, había pensado quizás cambiarme alguna medalla, porque este jefe la verdad es que no era el mejor para curarme. Por eso fui un poco también más en plan suicida, es que iba a ser muy jodido curarme aquí. Vale, pues nada, vamos a volver rápidamente a la sala donde estábamos en el anterior vídeo. Au. Bien, pues volvemos a estar por aquí. Sí, tenemos dos caminos, uno a la izquierda y otro arriba. Vale, parece que el camino que debería seguir para llegar hasta la soñadora sería por la izquierda, ¿no? Así que quizás me interesa ir primero hacia arriba. A ver, por aquí podía subir. Oh, sí, bichitos. Bueno, vamos a ignorarlos un poco. Vamos a volver rápido. ¡Y! Qué bien nos está viniendo aquí el doble salto para ir más rápido. Si no, estos sitios no hubiéramos llegado. ¡Uy, hola! ¡Ah! ¡Eh, jejejeje! ¡Eh, no lo he golpeado! Bueno, al menos el hechizo sí le hace daño. Bien, por aquí arriba. Eh, vale, veo muchos plinchos. Malditas arañas que salen de la nada. Y en esto me da alma, aunque ya estamos prácticamente a tope. Vale. ¡Wow! Vale, ya hay pinchos. No podemos. ¡Joder! ¡Ah! Bueno, a la mierda ya. Me ha durado mucho la sabia vida. Eso es para volver por la derecha, ¿segú? ¡Ay, un segundo! ¡Me pica la pierna! Bueno, dinerito. Bueno, si el que está en los pinchos como que no puedo cogerlo. ¿Esto es un camino? Ah, vale, no. Me había parecido por un momento que a lo mejor me podía adentrar. Como lo de los túneles del tranvía. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Kalamatu! 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 ¡Hola! Fabricante de máscaras. La criatura lleva una máscara o un rostro. En Halun está algo difícil de descifrar, puede ser. Algo muy difícil de poseer, un rostro. No es una bendición que hayamos recibido todos. Por este reino sin rostro debo proveer... Una máscara. Un rostro. ¿Necesita uno? No, para ilustrar, para concentrarse, para existir. Vale, podemos hacer esto. ¿Sabe de la cara que esconde debajo? El Wyrm concibió un contraste tan extraordinario. Vale, o sea, se supone que la criatura que soy yo es un Wyrm, ¿no? Porque ya hay varios que se me han referido a mí así. Eh, pues no parece que pueda hacer mucho con este señor. Vale, vamos a echar un vistazo rápido. No hay nada más por aquí. Por arriba o algo de eso. No parece, ¿no? Pues nada, creo que toca volver. Vale, entonces hice bien en venir aquí primero. Ya que era un callejón sin salida. Bueno, le hemos vuelto sorprendentemente bien. Creía que alguna vez me iban a golpear los pinchos. No sé si me estaré dejando algo más en esta sala, pero... Hombre, ya conseguimos una oruguita, así que a no ser que haya algo más por ahí. Vale, este sería ya el camino, pero voy a mirar un poco la zona inferior. Que no le he echado casi un vistazo. Oh, Dios mío, los pinchos. ¡Oh, no! Ay, qué pereza. Bueno, venga. De todas formas, aunque no los recoja todos, creo que no desaparecían ni nada por el estilo. Bueno. Wow, veo un montón de estos. No. Uy. Bueno, al menos esta zona que no he mirado aún ya la exploro un poquito. Oh, Dios mío, las trampas. Bueno, no es que me interesen mucho los huevos podridos, pero ahí lo tenemos. Un atajito. Vale, y además tenemos... Oh, no. Me ha golpeado esta vez. Vale, parece que de un golpe cargado y dos de magia se muere. Debería ir curándome. Bueno, que tenemos varios. Sí, por ahí no tiene pinta ya de que haya más. Dios mío, al final me van a golpear. Venga, ya no debe de quedar tanto. Por eso esta sala era tan grande. ¡Oh, Dios mío! ¿Tanto sabía? Ay, no. Otrago de vosotros. ¡Monstruo bonito! ¿Cuánto más me queda? Oh, no. Todo esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Viene corriendo! Socorrito. Oh, vale, ya está. Ya lo tenemos todo. Vale, ahora hay que volver abajo para leer lo del árbol. Nido vivo. Reina durmiente. Bestia. No sé cuánto de esencia tenemos, no me he fijado, pero quizás en algún momento deberíamos plantearnos ya lo de ir a visitar a... a nuestra amiga vidente. Oh, Dios mío Los infartitos Oh, Dios mío, creí que iba a caer en el pincho Vale, tenía pinta de que ahí se iba a romper algo No me ha dado tiempo a saltar Pues sí que me echan para atrás Bueno, mejor eso que caer a los pinchos y tener que volver a hacer el camino Vale, esto es para un atajo Vale, y aquí es donde ya habíamos empezado Ok, pues ya tenemos este atajo abierto Pues estamos ya muy cerca, ¿no? Oh, hay ciervo camino arriba Quiero ir allí Poblado distante Oh, pero no puedo ¿Cómo subo? Esto parece como si hubiera un ascenso Oh, Dios mío, no sé si debería haberme bajado aquí ¿Dónde estoy? ¿A dónde me he venido? Creo que debería haber intentado irlo primero a por el ciervo camino Ah, tío, ahora me está golpeando todo Gracias Bueno, me había parecido que hay que olvidarlo Hola, amigo Guau Este es un atajo Vale, es un atajo que nos lleva al primer atajo que habíamos abierto Vale, pero hay algo más por la zona de abajo ¿Dientes felices? ¿Dientes? ¿Eres enemigo? Ah, no, no es enemigo Matrona Oh, por favor Por favor No te cortes Por aquí hay algunos seres malvados Yo no Soy amigo de todos Y me alegra servir a un viajero tan valiente como tú ¿Es información lo que buscas? Eso puedo dártelo, sí Oh, sí Ese pueblo sobre nosotros es el hogar de una criatura triste Su historia es el de un intercambio trágico Le costó mucho a ella y a su pueblo Pero sospecho que no se arrepiente de ello Sí, lo sé, lo sé Te intriga ¿Quieres conocer la historia? Pues lo siento Me gustaría contártela Pero lo siento mucho No he comido en bastante tiempo Y me muero de hambre Oh, Dios mío Oh, no, no No me deja Oh, Dios mío Qué mal rollo Sí, sí Me intenta comer Vale Creo Creo que vamos a dejar A la cosa extraña A su aire Sigue intentando comerme Si me acerco Oh, sí Se ha ido Bueno Sí, creo Creo que vamos a dejar Lo suyo Joder Yo creía que era compañera O algo Bueno, compañera No agresiva Y me sale con eso Es como Ah, gracias He poblado distante ¿Hay alguna forma de subir Que no sea lo de la derecha? No, no parece Verdad No, vale Tengo que ir por el otro lado Por cierto Hace mucho Que no tengo un banco Me gustaría La verdad No sé A ver Por arriba Había ciervo camino El problema Es que no puedo subir Por ahí Oh, tío Es que estoy Donde la soñadora Ya Ahí puedo entrar Vale Quizás sea ahí A donde deba ir Yo lo que quiero Yo lo que quiero Es el ciervo camino Por favor Vale Ahí también podría entrar Pero no quiero entrar En ningún sitio Por ahora Ah, vale Aquí estaba El ascensor Vale Bien He podido llegar Al ciervo camino Era lo que quería Oh Bueno De todas formas Si tengo ciervo camino Puedo ir a cualquier sitio Que si tenga un banco 250 Bueno Si ahora mismo Nos sobra un poco El dinero Así que Amigo mío Pues el ciervo camino Está como literal En la última zona ¿Eh? Ese pase que llevas ¿No es para esa abominable máquina El tranvía? Espero que no estés pensando En subirte a ese grotesco artilugio Como si una mera máquina Pudiera tratar de hacer el trabajo Que nosotros los ciervos hacemos Ridículo Muy ridículo Oh, pequeñín ¿Dónde estamos? Nunca he estado en esta estación Me da la extraña sensación De que estamos en peligro Déjame que te lleve A un lugar seguro Rápido Vale Si ya me dice lo de siempre Vale Pues vámonos a otro sitio Eh A ver Me habéis dicho 500 veces En los últimos vídeos Que antes de despertar A la soñadora Me vaya a límites del reino Porque hay no sé qué escena Que si no me puedo saltar Ya que tenemos el ciervo camino Se podría hacer Ya que volver sería muy cómodo De todas formas Estoy por quedarme ahora En boca sucia Y quizás gastar Un poco de dinero Bueno Podría gastar también En amuletos de salubra Pero Como ahora hay que dar Un rodeo mayor Me da un poco más de pereza La verdad Vale Bueno Lo de gastar dinero Creo que sí Eso ya lo haremos Para la siguiente parte Uy Hola No Entonces ahora puedo probar Lo de quedarme sentada A ver Vamos a quedarnos Un poquito así A ver si ocurre algo Vale Creo que deben de referirse A lo del sonrojo Que le aparece a A Bretta No sabía si sería eso U otra cosa O si el sonrojo A lo mejor había sido Mi imaginación Pero sí Parece que Que si estás unos segundos Se pone un poco rojita Sí Ahí No se nota mucho Pero sí Es perceptible A ver No sé si tú me dirás Algo nuevo No parece que no Lo único que quiero mirar Ya antes de dejar el vídeo Lo de ya gastar dinero Lo haremos para la próxima parte Es si Si ha continuado El fanfic Ah no No ha continuado Tristeza Pero vamos Seguro que alguna Continuación más Debe de tener O eso Quiero esperar Uh Pues nada chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Para el siguiente vídeo Pues ya Gastaremos un poquito De dinero Más que nada Porque joder Tenemos dos mil y pico Y Y nada Supongo que nos iremos A límites Antes de hacerlo Del soñador Más que nada Por esa escena Que no dejáis De decirme Cincuenta mil veces Que Que no me pierda Pues nada chicos Vamos a volver al título Sí Muy bien Pues aquí se queda Esta parte De Hollow Si yo a partir De la semana que viene Estaré unos siete Diez días Así fuera Que no podré grabar Así que ya Se continuará Hollow Knight Ya para cuando vuelva Eh sí El vídeo del concurso Voy a intentar Hacerlo hoy Lo prometo No sé si estará subido Antes de este vídeo O después Pero voy a intentar Subirlo ya De una vez Bueno he dicho concurso La votación Quería decir Pues nada chicos Aquí se queda Esta parte De Hollow Knight Mañana nos tocaría Continuar Con Con Island Existence Pues nada chicos Antes de despedirme Darles las gracias A todos los miembros Del canal Por el gran apoyo Que nos están dando Y recordar Que vosotros También os podéis Hacer miembro A través del botón Unirse Más abajo Así que nada chicos Pues muchas gracias Por ver Comentad Suscribíos Y demás Y Adiós Sabía que esto Me iba a llevar A un jefe Lo sabía Que cojones Eres Que cojones Eres Adiós